Música Ahora en estos momentos estamos en esta pista tan bonita de Donosti que tanto nos ha ayudado para mejorar poco a poco y se trata de la pista del Churi Urdin aquí en San Sebastián. Los comienzos son muy duros, sobre todo porque era un deporte desconocido, un deporte donde no había muchísima información y documentación pero poco a poco fuimos mejorando, esos primeros 3-4 años pues la verdad es que los resultados eran muy complicados de llegar pero yo calculo que aproximadamente sobre el año 2000, finales de 2010, principios del 2011 comenzamos a tener ya unos resultados bastante más importantes y a partir de ahí todo fue para arriba. Venimos de Bratislava porque llevamos años participando en el circuito mundial del World Curling Tour y la prueba de Bratislava es una de las pruebas incluidas dentro del circuito. Es un circuito muy interesante porque es donde participan las mejores parejas de curling en esta modalidad ahora mismo estábamos apuntados a 7 de aquí a navidades pero han ido cayendo todas una detrás de otra y hemos tenido que hacer ajustes y en el último momento pues vimos que podíamos encajar la prueba de Bratislava y la verdad es que estamos contentos de haber ido y de habernos traído la medalla de bronce. He venido satisfecho pero no contento del todo, siempre queda un resquicio de que crees que se puede hacer mejor y yo estoy completamente convencido de que lo podríamos haber hecho mejor, por supuesto que el resultado está ahí. Si mejoramos la forma de entrenar y vayamos a competiciones de mayor nivel y demás, pues quién sabe si podremos conseguir esas cosas que están consiguiendo otros que bajo nuestro punto de vista no estaban tan lejos de lo que estábamos haciendo nosotros. En estos momentos creo que tenemos un margen de mejora muy grande, además para conseguir los objetivos que tenemos debemos de tener una mejora continua y no se puede parar y como deportistas de alto nivel necesitamos de una instalación muchísimo más preparada y por ello pues ahora en tiempos de coronavirus estamos utilizando la pista de Jaka para entrenamientos, cosa que estamos muy agradecidos y estamos consiguiendo cumplir con todos nuestros objetivos. La verdad es que agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido este año por primera vez de Basket Team, que nos viene muy bien sobre todo para andar más tranquilos en cuanto a todos los imprevistos que están surgiendo.